¿En México ya es un problema de salud? No, todavía no, pero tenemos ese riesgo. Nosotros no lo podemos negar. De que sobre todo en la parte de la frontera, en Tijuana, si hay consumo, todavía no en las alturas que tienen algunas ciudades de Estados Unidos, pero sí empieza a verse. También en el área, digamos, de Sonora o Tamaulipas. Entonces, digamos que son pequeños puntos que aunque sean pocos, pues una vida es una vida. Tenemos que poner atención. No hay que decir, no hay que actuar con desdén frente a la problemática. Entonces hay que reconocerla. Insisto, no es como en Estados Unidos, pero es incipiente.